¡Suscríbete! Es lo maravilloso del fútbol, ¿no? Que Atlético de Tucumán le pueda empatar a River después de las demostraciones de exquisito fútbol que hizo en los partidos anteriores. Sí, 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 sí. Obviamente el fútbol es maravilloso, emocionante, apasionante y genera un nivel justamente de tensión que es creo que único en términos deportivos. Bueno, hay algunas cuestiones que me parece que son importantes en este momento que tienen que ver con la presentación que hizo el presidente de la República Argentina que es en este momento también titular de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es muy importante el mensaje, a mi modo de entender, porque en primera instancia repudió que no hayan sido invitados los países que han sido excluidos, como por ejemplo Cuba o Venezuela, países que han sufrido bloqueos económicos en Cuba durante muchas décadas. Y digo, no es menor esto, porque imagínense, porque desde fuera, esto pasa en la vida en todos los ámbitos, ¿no? Pero las cosas vistas desde fuera parece como que desde dentro se resuelven de manera más sencilla. Imagínense qué pasaría si Argentina tuviese un bloqueo económico, es decir, no podríamos comerciar con el mundo, no podríamos acceder a crédito, a financiación, no tendríamos alianzas productivas, me refiero a lo productivo, no a lo financiero, no quiero caer en aquellos discursos deplorables del modelo económico, del modelo financiero, especulativo, pero digamos, estar aislado del mundo, pero no por una determinación propia, mal calificada de comunistas y todo eso que se aislan del mundo, no, no. Bueno, lo que tienen es un bloqueo económico desde hace décadas y Cuba, justamente en este escenario de aislamiento producto de los bloqueos que le protegió la política exterior de Estados Unidos, a pesar de todo ha conseguido erigirse como uno de los países más importantes y más prestigiosos en salud y en educación, nada menos. Bueno, el repudio muy claro del titular protémpore de la CELAC, que es nuestro presidente, fue muy claro en ese sentido y además, por supuesto, remitió a dos cuestiones que también son muy importantes y obviamente se lo dijo en la cara al presidente de Estados Unidos, a Biden, uno tiene que ver con la deuda que concertara el presidente anterior de Estados Unidos con el presidente anterior de la Argentina, el acuerdo entre Trump y Macri que llevó al endeudamiento más rápido y más terrible de la historia argentina y que fue además concertado para apoyar su reelección, es decir, para que el modelo nacional y popular y latinoamericanista no vuelva a la Argentina. Y se lo dijo en la cara, y estuvo muy bien. Y también, y hay otra relación, es respecto del golpe de Estado en Bolivia, el cual fue planificado. ¿Cómo? Bueno, como ya sabemos, no vamos a hacer historia, extenderlos en charla de historia, que a nosotros nos gusta mucho, pero como los golpes de Estado a lo largo de toda la historia, nosotros hemos sufrido en la Argentina varios. Y bueno, el golpe de Estado en Bolivia, que fue además, tuvo la participación del gobierno de Mauricio Macri enviándole armas a los destituyentes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, bueno, no tan explícitamente en el tema de las armas y demás, pero todo esto fue explicitado por Alberto Fernández. Y también, otra cuestión interesante de ese discurso, es que destaca que, bueno, gracias, digamos, por consecuencia de las políticas exteriores de Estados Unidos, los países de Latinoamérica vivimos una inequidad, injusticia y pobreza inadmisibles. E incluso, como puede ser, eso lo hemos dicho muchas veces para el caso argentino, pero eso es para Latinoamérica, como puede ser que en un continente, en una región productora de alimentos, haya millones de personas con inseguridad alimentaria. Por eso, hay algo que fue muy interesante en el discurso, que es que en esta situación no se puede esperar. Los pueblos no podemos esperar. Es impostergable modificar la organización de la OEA y poner a disposición urgente de todas las políticas de Estado la resolución de este asunto que tiene que ver con que millones de latinoamericanos padecemos inseguridad alimentaria en una región que produce alimentos. Y por eso, dos cuestiones, para terminar con este asunto, uno es la propuesta, o la insistencia más bien, de algo que nosotros siempre decimos, pero me gustó la frase, integración fraternal, lo que es, vendría a ser, hablando un criollo, unirnos como hermanos, hermanos de la patria grande latinoamericana, unirnos como hermanos para no ser presos de los caprichos del imperialismo norteamericano que tanto daño le ha causado y le sigue causando al mundo. Asimismo, el otro punto que quería destacar es el Banco Interamericano de Desarrollo, que no está funcionando en esta época con el privilegio de dar financiación necesaria para la recuperación productiva, para la generación de empleo y para la atención de estas cuestiones que estamos describiendo, sino que está siendo manejado por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, todo esto, Alberto Fernández lo anunció y se lo dijo en la cara a Biden, lo cual me parece muy importante. Y esto nos dista apenas una semana del discurso que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis, cuando recordó que en el año 2015, incluso poniendo un videíto de Dujovne, que nosotros muchas veces lo hemos comentado, el videíto de Dujovne, miembro del gobierno de Mauricio Macri, que dice, una de las bendiciones, dice que Dujovne dice, porque la situación extrafalaria de la Argentina, que no dio confianza para el crédito durante la administración anterior, refiriéndose al periodo kirchnerista, ocasionó que Argentina sea el país más desendeudado del mundo. No tenemos casi deuda a nivel nacional, ni a nivel empresa, ni a nivel familia. A nivel nacional dijo que la deuda externa respecto al PBI era apenas del 8%. Esto no puede ser. Decía, bueno, claro que sí podía ser, porque Argentina era un país productivo, era un país con reimpulso de la industria, con impulso de la soberanía satelital también, que es algo muy interesante para pensar. Y bueno, y eso fue destruido por el gobierno de Mauricio Macri en acuerdo con Trump. Por lo tanto, todo eso me parece muy interesante exponerlo, como que está ligado, ¿no es cierto?, y esto hay que atenderlo y hay que fortalecerlo. Ricardo Plazaola te quiere hacer una consulta. Sí. Sí, Julián, te quería consultar sobre el tema de los bonos, la caída de los bonos argentinos. Esto tiene que ver con la caída de los bonos internacionales, tiene que ver con el mensaje de Alberto Fernández, como algunos críticos de Fernández quisieron decir, y por qué se caen a pesar de los números que está dando la economía argentina, el crecimiento de la cotización de la soja, la recuperación industrial, de la construcción, etc. Bueno, mucho tiene que ver con la especulación, con la especulación desestabilizadora, como nosotros ya sabemos. Los movimientos especulativos muchas veces son funcionales a sus propios intereses y siempre ocurre, o casi siempre, que esos intereses están aliados con la desestabilización de los modelos populares. Y además, lo que pretenden, obviamente, nosotros sabemos, como si la estabilidad fuese algo natural, ¿no? Y la verdad que la estabilidad, por ejemplo, del cambio a área, no es tan natural, porque ha habido y sigue habiendo permanentemente fuerzas que tienden a, ¿a qué? A querer una devaluación, ¿no? Y esa devaluación sabemos que favorece a los sectores concentrados de la economía, favorece a los más ricos, favorece a los que manejan los dólares, y desfavorece al conjunto de la población, porque obviamente cada vez que se produce una devaluación, eso tracciona un alza de los precios internos, con lo cual además fogonearía un alza en la tasa de inflación, y eso destruiría aún más el conjunto de los salarios, con lo cual aumentaría el disgusto, el descontento, y el rechazo hacia este gobierno actual. Por eso, esto que están generando el clima, y ahí creo que te puedo contestar un poquitito más, lo que están queriendo insistir es que, bueno, ahora lo que tienen que hacer es subir las tasas de interés, ¿no? Subir las tasas de interés para que esos bonos resulten más atractivos. Y termino con esto, pero ¿qué pasa? Si se suben las tasas de interés, si se suben las tasas de interés, nos quedaríamos sin la posibilidad de tener ese poder de fuego en el futuro, y además generar una mayor deuda interna, justamente por esos bonos que tiene que pagar el Estado argentino. Muchas gracias, Julián. Fuerte abrazo. Te agradecemos mucho esta columna, siempre lúcido. Fuerte abrazo, Rande Martín. Fuerte abrazo. Feliz Juan Domingo. Igualmente. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.